Miles de sudafricanos se están despidiendo esta semana al arzobispo Desmond Tutu, una figura clave en la lucha contra el apartheid y un activista por la paz reconocido en todo el mundo que falleció el domingo a los 90 años de edad. Al homenaje se han sumado figuras de todo el planeta, como el Papa Francisco, dijo su amigo el Dalai Lama o una larga lista de jefes de Estado. La Catedral de San Jorge, en Ciudad del Cabo, donde Tutu era clérigo, acoge desde ayer la Capilla Ardiente, ante la cual desfila la gente para expresar su último reconocimiento a uno de los principales símbolos del país. En esa misma ciudad, la icónica Montaña de la Mesa se ilumina de violeta todas las noches en recuerdo del arzobispo que solía llevar justamente la sotana de ese color. Además, Sudáfrica ha decretado siete días de duelo y todas las banderas ondean a media asta. En los próximos minutos nos instalamos en Sudáfrica, vamos a profundizar, vamos a conocer a propósito del impacto de la muerte de Desmond Tutu allí mismo, en ese país, en esa sociedad. Y para eso estamos en contacto con la periodista uruguaya Mercedes Sayaguez, que vive en Johannesburg. Mercedes, buen día, buenas tardes para ti. Buenas tardes. Ya hemos charlado en otras oportunidades contigo, pero ¿qué tal si le recordamos por lo menos brevemente a los oyentes? ¿Hace cuánto tiempo estás instalada allá? Uy, yo le llevo 27 años en África, 9 años en Zimbabue, en el 2001 me mudé a Sudáfrica, después viví 5 años en Mozambique, entre el 2010 y el 2014, y allí volví a Sudáfrica. Y trabajo en toda África, especialmente en el África lusófona y francófona. Sí, así que bueno, justamente en todo este periodo que te ha tocado allí, has vivido, podría decirse, bajo la influencia de algún modo de Desmond Tutu, ¿no? Sí, y también de encuentros personales con él, el cual el más entrañable para mí ocurrió hace 27 años. Ah, ¿cómo fue eso? Estaba volviendo de Blantar, Malawi, a Harare, Zimbabue, donde yo vivía, con mi hija Esmeralda, que tenía 3 o 4 años. Y mientras estoy ocupada con las tarjetas de embarque y los pasaportes, Esmeralda se me va y se va a la... quiere ser la primera en subir al avión y se larga a la pista y donde estaban ya los pasajeros en fila esperando. Un aeropuerto pequeño, avión pequeño, uno camina 50 metros, 70 metros para llegar al avión. Y se mete entre las piernas de las personas que estaban en la fila y llega el primero y le da casi un empujón, sin querer, la niñita, y era el arzobispo Tutu, vestido con sus ropas de color púrpura. Una azafata la paró porque ya ella se mandaba a la pista y al avión solita y yo agarro los pasaportes, la tarjeta, el bolso y voy primero a agarrarla a ella y a rezongarla y después a pedirle disculpas a Tutu. Y él no me deja hablar. Con su gran sonrisa, él tenía una sonrisa maravillosa y una carcajada, estentoria, me sonríe y me dice a Jesús le gustaban mucho los niños y a mí también. Se inclina sobre Esmeralda, le hace en la frente la señal de la cruz y dice, God bless this child, Dios bendiga a esta niña. Y eso era Tutu. Fui a pedirle disculpas y nos dejó de regalo una bendición y un recuerdo que me va a acompañar toda la vida. ¿Llegaron a conversar algo más en ese momento? No, porque había que subir al avión. Agarró a la niña de la mano y siguió el proceso de embarque que era necesario. Pero siempre le agradecí a ese gesto. Ya vamos a ir recorriendo de a poco la vida o algunos hitos muy importantes en la vida de Tesmontutu, pero primero te hago una pregunta general y quizás, bueno, a partir de esa anécdota misma se puede responder. ¿Qué significó Desmontutu para la sociedad sudafricana? ¿En qué se diferencia de otras figuras clave de la lucha contra la apartheid como Nelson Mandela? Bien. Primero, Tutu entra a la lucha contra la apartheid en un momento clave en el cual los líderes políticos están presos en Robben Island, incluyendo Mandela. Los sindicatos pueden solo trabajar clandestinamente en las minas y en las fábricas y en los puestos de trabajo. Y es la iglesia, la iglesia católica y anglicana y otras que puede llegar a la población civil a través de las misas y de las prédicas. Y ese es el rol que toma la iglesia y que toma Desmontutu. Y con su carisma y su capacidad de hablar, de convocar, de expresar, se convierte rápidamente en un héroe. ¿Por qué también no era solo estar predicando y hablando? Él se metía de lleno en los momentos más violentos, especialmente cuando había enfrentamientos entre manifestantes y la policía y el ejército. Él y otros sacerdotes se metían en el medio para mediar y para acalmar los ánimos y para impedir que la policía empezase a tirar, a disparar sobre los manifestantes y viceversa. Y más de una vez algún comandante dio la orden de disparar y los policías o los soldados negros y blancos también se negaron. Dijeron al arzobispo no lo vamos a matar. Y después también hacía eso mismo en otras instancias. Por ejemplo, con la violencia interétnica que había entre Zulus y Cosas, él también tomó ese papel de mediar para evitar los enfrentamientos, las muertes, los asesinatos. También me dio entre esos conflictos que mataron a miles de personas y que estaban además incentivados por el sistema del apartheid para crear divisiones entre la población. También tuvo ese papel. Y tercero, cuando la población agarraba a un impimpi, o sea, personas sospechadas de colaborar, de ser informantes o de colaborar con la policía, el castigo era rociarlos con gasolina, ponerles un neumático al cuello, también rociarlo con lafta y prenderle un fósforo y quemarlos vivos. Y más de una vez él salvó a impimpis, le decían, él iba y convencía a la gente de que ese no era la mejor manera. Y hoy, de hecho, la hija en el servicio, en la catedral de San Jorge, recordó una de las veces en que el padre salvó a alguien acusado de ser colaborador, que a veces eran acusados injustamente, y eso está en vídeo, porque había periodistas que lo tomaron. Entonces también tenía esa vocación de mediar para evitar el derramamiento de sangre. Sí. Como te decía, me gustaría profundizar enseguida en cómo se movió en la época en que todavía existía el apartheid, en la que quizás ni siquiera se soñaba con tirarlo abajo, pero lo que ocurre con Desmond Tutu es que después que el apartheid cayó, después que el país inició una institucionalización democrática, él siguió en su prédica, o mejor dicho, en sus prédicas, ¿no? Hubo otras banderas que Desmond Tutu fue levantando con el correr del tiempo. Por ejemplo, ¿cuáles podrías mencionar tú? ¿Cuáles podrías resaltar? Porque la lista es larga. Son tantas. ¿Por qué? Y en eso se diferencia de Mandela, y podemos volver sobre ese punto después. Pero la lucha por los seropositivos, y hay que recordar que en aquel momento el presidente Mbeki era un disidente, no creía en el SIDA y no creía en los antirretrovirales. Sí, agrego acá al pasar, el SIDA fue un drama gigante en Sudáfrica, ¿no? Sí, hasta el día de hoy hay ocho millones de personas seropositivas, pero el gobierno de Mbeki negaba los antirretrovirales y hubo que ir a la Corte Constitucional, al Tribunal Constitucional, para obligar al gobierno a empezar a dar nevirapina y evitar la transmisión vertical de madre a bebé. Pero después también defendió a los gays, y hay muchos países africanos que tienen dirigentes con homofobia. Pero también, ¿dónde había injusticia? Él estaba. Por ejemplo, viajó a los países con las peores dictaduras de África para predicar también la democracia, los derechos humanos, como el Congo de Mobutu, la Etiopía de Mengisto Haile Mariam, Panamá de Noriega. También iba allí como activista, denunció las violaciones de derechos humanos en la China, defendió la causa palestina, la ocupación del West Bank, la situación de Gaza, y sobre todo, en un momento humillante, un momento realmente vergonzoso para el gobierno de la ANC, ya en 2011, que había una conferencia interreligiosa sobre la paz en Cape Town, invitaron al Dalai Lama, y el gobierno sudafricano cedió a la presión de China y no le dio una visa para venir. La santa furia de Tutu se escuchó por el mundo entero. Y después entró con la igualdad de género contra el casamiento precoz de las niñas, las niñas de 12, 14 años, y después con el medio ambiente. Todo eso porque, y podemos decir después cuál era su concepción, pero digamos, yo siempre pienso que Tutu es un buen ejemplo de esta frase, nada del humano me es ajeno, que es una frase de un escritor romano nacido en África, en Públes africanos, que después Miguel de Unamuno tomó en uno de sus escritos. Y Tutu era así, nada del humano le era ajeno. ¿Era, puede decirse, la conciencia moral de Sudáfrica? Totalmente. Y del continente. Por eso también él viajó mucho, después del 94, después del fin del apartheid, él viajó mucho por todos esos países y para contar la experiencia sudafricana, contar de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y animar a la gente a deshacerse de esos dictadores, ¿no? De esas dictaduras, y cómo hacerlo. Y, digamos, todo esto también yo creo que está vinculado a su concepción, a su teología, porque él hizo una maestría de teología, pero en la cual cada ser humano tiene una dignidad intrínseca, está hecho a la imagen de Dios, merece respeto. Y como él decía, cuando ve gente inocente sufrir, cuando ve que los ricos y poderosos oprimen a la población, él decía, como al profeta Jeremías, la palabra de Dios me quema en el pecho y tengo que hablar. Enseguida retomamos la conversación con la periodista uruguaya Mercedes Allaguez desde Sudáfrica para repasar algunas etapas fundamentales en la vida de Desmond Tutu. La Catedral de San Jorge, de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, acoge desde ayer la Capilla ardiente, con los restos del arzobispo Desmond Tutu. Allí la gente llega para despedirse de uno de los símbolos de la lucha contra el apartheid, y no sólo eso, despedirse de la conciencia moral de África. ¿Quién fue Desmond Tutu, que falleció el domingo a los 90 años de edad? ¿Qué legado deja para su país y para el mundo? De eso estamos conversando esta mañana con la periodista uruguaya Mercedes Allaguez desde Johannesburg, Sudáfrica. Mercedes, tú ya diste un gran pantallazo a propósito de Desmond Tutu, su vida y su obra, pero decía yo, convendría ingresar en algunos detalles. Tutu recibió en 1984 el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el apartheid, que en realidad había iniciado antes, no había iniciado en la década de 1970, por situarla de algún modo. ¿Qué rol jugó la iglesia anglicana? Él era obispo anglicano, ¿no? ¿Qué rol jugó esa iglesia en todo ese proceso? Bien, tanto la iglesia anglicana como la católica fueron fundamentales en la lucha contra el apartheid desde muy temprano. A diferencia de otras iglesias, como la iglesia holandesa reformada, que era pro-apartheid. Y lo que tenía, siempre había habido muchísimos sacerdotes negros desde el final del siglo XIX, pero no había obispos negros, los obispos eran siempre blancos. Pero los sacerdotes negros, que además hablaban las lenguas africanas, de las cuales hay más de 20 en Sudáfrica, eran necesarios para la conexión con la población. Y eso empieza a cambiar cuando Tutu vuelve con una maestría de teología de Inglaterra y es el primer obispo negro de Johannesburg y después el primer obispo negro de Cape Town. Y allí empieza a liderar y a planificar también la actividad de los sacerdotes, diáconos, pastores y los fieles también. Y eso lo mantuvo hasta el 94. Cuando salió Nelson Mandela y después fue electo presidente, Tutu dijo que iba a hablar menos de política y dedicarse, porque ya los políticos estaban afuera, estaban libres, y dedicarse a otras causas. Lo cual no quería decir no ser crítico del partido en el poder, que lo fue. A medida que la corrupción avanzaba en el ANC, él fue muy, muy vocal en hablar en contra, cosa que Mandela nunca hizo. Bueno, había tenido diferencias con el Congreso Nacional Africano antes, ¿no? En la década del 80, Desmond Tutu formaba parte de un frente común anti-apartheid, pero al mismo tiempo condenaba prácticas terroristas que llevaban adelante, por ejemplo, partidos como el Congreso Nacional Africano, del que era parte Mandela. Claro, porque Tutu siempre, en su teología había que buscar lo más posible vías de negociación o vías pacíficas antes de llegar a la violencia. Entonces, eso fue un plano de fricción con el ANC. Después, él también promovió las sanciones económicas a Sudáfrica, hablando de las Naciones Unidas y en Inglaterra y Estados Unidos, porque entendía que esa era la última vía pacífica antes de ir a una guerra civil, donde iban a morir muchísimos. Entonces, también eso le granjó el odio de las grandes compañías y del capital, y también de muchos blancos y hasta incluso de algunos liberales que opinaban que las sanciones, con las sanciones se iban a perder puestos de trabajos y que iba a ser la población negra la que más iba a sufrir. Pero Tutu siempre dijo, es la última opción pacífica que tenemos. Hay que usarla. Tutu llamó a la desobediencia civil. Esa fue una de las herramientas en aquella lucha, ¿no? Sí, porque lo que Tutu hizo, su fundamento ideológico era, hizo una fusión de la teología de la liberación de América Latina, la teología del Black Consciousness, de la conciencia negra en Estados Unidos, de Martin Luther King, y de otros líderes religiosos por la igualdad de derechos en Estados Unidos. La teología de la liberación y la teología postcolonial en África de los países que conquistaron la independencia. Y armó con todo eso su propia teología y la desobediencia civil era parte de ella. Luego de la caída con las elecciones democráticas del año 1994, Desmond Tutu fue nombrado director de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación creada por el presidente recientemente electo Nelson Mandela. Esa comisión ha sido un caso de estudio en el mundo, ha sido una referencia en el mundo. Allí se examinaron las atrocidades de un lado y del otro en la época que estaba terminando. Fue un modelo muy original, al mismo tiempo polémico, y bueno, a Tutu no le salió gratis haber tenido el papel que tuvo, ¿no? Fue criticado, fue, cómo decirlo, cuestionado. ¿Podemos ubicar aquella parte de su vida? Sí. Y aún el día de hoy hay sectores, los sectores más radicales, a veces los más jóvenes, critican a Tutu por la Comisión. Pero vamos a ver la historia de la Comisión. Tutu recibió la Comisión con su mandato ya hecho. Él no tuvo ni arte ni parte en el mandato. Ese mandato, él tenía que cumplir dentro de los parámetros que tenía la Comisión que eran, tenían límites, tenían problemas. Esa comisión nació con defectos, como la mayoría de las comisiones de paz y justicia y podemos ir a eso después. Esta comisión fue negociada en el Parlamento por las fuerzas del apartheid y por el ANC y los otros partidos democráticos. Y en todas las negociaciones hay que hacer concesiones. O sea, esto no era un tribunal de Nuremberg donde había un ejército victorioso, los aliados, y un ejército derrotado que tenía que aceptar las condiciones. O los tribunales en Ruanda, donde el ejército Tutu aniquiló el genocidio, terminó con el genocidio y los juntos tuvieron que aceptar las reglas del tribunal en Ruanda. Aquí había que negociar. Entonces la Comisión tiene límites. La mayor parte de estas comisiones para salir, negociar, de salir de una dictadura tienen problemas, tienen límites por esa misma condición de ser realpolitik. Entonces la Comisión ofreció amnistía para quien hubiese cometido abusos y viniese y contase qué es lo que había pasado. Sí, esa fue la herramienta más original, más sorprendente para muchos. Quien confesaba un crimen, muchas veces un horroroso crimen o una serie de delitos aberrantes, quien los confesara y mostrara arrepentimiento, ¿obtenía amnistía? No todos. 5.000 pidieron amnistía, solamente 850, casi 900 la tuvieron. Había también que demostrar arrepentimiento. Entonces ya es, pero es muy interesante como fenómeno, como experiencia. Pero entonces así se empezó a clarificar historias de tortura, de persecución y de opresión. Después 21.000 personas fueron a contar lo que les había pasado a ellos o a su familia. Y eso tiene un efecto catártico y de saneamiento enorme. Es decir, quiero ser escuchada. Quiero que mi historia sea escuchada y documentada y que la gente sepa esto me pasó a mí o a mi hija o a mi padre. Eso es fundamental. Y 21.000 personas fueron allí y contaron su historia. Y repito, estamos hablando de víctimas de los dos lados, ¿no? Sí, sí. También aquellos que sus parientes fueron linchados, también fueron y contaron los linchamientos. Entonces, eso fue muy importante, fue muy catártico. Después venía la parte de restitución. En que allí la comisión recomendó una suma simbólica para cada uno de los 21.000 que fueron y contaron en su historia. Creo que en aquel momento eran como 5.000 dólares, algo así, cada uno como simbólico. Y eso el gobierno de la ANC demoró años. No estaban satisfechos con esa idea. Demoró años en pagar poco y mal y casi a la fuerza. Y también fue el gobierno de Mbeki. Sus argumentos también hay que atenderlos. Él opinaba, él lo que decía la ANC es que el movimiento había sido por la democracia y no por los valores monetarios. Cosa que es muy irónica, viendo después lo que ha sido la corrupción de la ANC. Pero en aquel momento, en que lo cual se han vuelto oligarquías millonarias, ¿no? Pero en aquel momento no peleamos por plata, sino que peleamos por los valores. Y después también pensaban, toda la población negra sufrió. No solamente estos 21.000. Menos educación, menos salud, perdieron tierra, fueron trasladados de un barrio a otro. Vamos a hacer planes de desarrollo, proporcionar salud, educación, trabajo, infraestructura y toda la comunidad se beneficia y no aquellos 21.000. Pero entonces eso fue una cosa de fricción que no estuvo bien resuelta. Y también hay que ver, Tutu le trató de dar a la comisión lo que según su religión funcionaba, que es primero confesarse, la confesión. Con la confesión viene la absolución. Y después de la absolución, la restitución. Tutu siempre decía, si yo te robo la lapicera, no basta después que te pida disculpas, tengo que devolverte la lapicera o comprarte otra. También se le ha criticado por darle ese tono religioso a la comisión. Pero era también su forma, era su teología, era su creencias y las de muchos otros sudafricanos. Y también trataba de una forma de empaquetar aquello de una forma más aceptable para muchos. Entonces yo creo que las críticas son injustas porque él tuvo que lidiar con esa comisión hecha de concesiones. ¿Cómo son la mayor parte de esas comisiones? Después se puede cambiar. Argentina hizo eso, ¿no? En 20 años más tarde, en el 2005, me dijeron, uy, el capitán Astino debería estar libre, ¿no? A la cárcel. También esos parámetros se pueden cambiar cuando cambia el contexto. Contanos tus impresiones si hay que comparar a Desmond Tutu con Nelson Mandela. Bueno, yo lo comparo porque yo prefiero a Tutu. Hace muchos años que vengo diciendo eso, que me gusta mucho más el arzobispo. Con todo el respeto que Mandela se merece, cuando Mandela terminó su mandato, se jubiló, es muy legítimo, ya había hecho bastante, se retiró a su mansión de Houghton, atención a la palabra, mansión de Houghton, y prácticamente se desconectó un poco de la vida política. Pero ya durante su mandato como presidencia se empezó a ver la corrupción creciente en el ANC, que después se volvió una cosa descomunal. Aclaro, aclaro por las dudas al pasar, tú te refieres más de una vez al ANC, eso es el Congreso Nacional Africano, ¿no? El Partido del Poder. Ahí está, la sigla en inglés del Congreso Nacional Africano, el partido que integró Mandela, el partido en el poder. Entonces Mandela nunca quiso hablar sobre la corrupción, que bien sabía que existía, nunca, porque estaba cegado por la lealtad al ANC, el partido. Cegado. No quería, no podía pronto. Y en cambio, Desmond Tutu, como no estaba afiliado al partido, podía ser crítico de la corrupción y de las consecuencias de la corrupción. Porque no es solamente que se creó una oligarquía y una alta burguesía y una clase de millonarios. Es que se estaba robando el presupuesto para la salud, la educación, la infraestructura, la creación de empleos. Hoy en día hay un desempleo de 40%. De 40% de la gente no tiene empleo. Yo conozco gente que no ha trabajado ni va a trabajar nunca en su vida. Y ya lo saben, han abandonado toda esperanza. ¿Qué te hará eso para tu autoestima? Hombres de 40, 45 años que dirán, nunca voy a tener un trabajo, un trabajo estable. Entonces, es la corrupción y los efectos de la corrupción el impacto que tienen sobre el desarrollo y sobre el bienestar de las personas. Y eso es lo que a Tutu le daba la santa furia que él decía, como el profeta Jeremías, me quema la palabra de Dios en el pecho y hablaba. Mandela nunca hizo eso. Hablando de las banderas de Desmond Tutu, una de las que levantó en los últimos tiempos fue la del matrimonio igualitario. Contanos a propósito de esa gesta en particular. Bueno, eso viene de antes, porque ya en la lucha contra la apartheid, los gays tuvieron un papel primordial. Eran realmente súper activistas. Y por eso es que Sudáfrica fue uno de los primeros países ya en la democracia en aprobar el casamiento entre personas del mismo sexo, reconociendo la contribución de los gays en la lucha contra la apartheid. Entonces, eso ya venía de antes y Desmond Tutu siempre se había pronunciado por la igualdad. Pero además, se había pronunciado por la igualdad. ¿Y cómo se ubicaba en ese sentido dentro de su iglesia y dentro de las iglesias africanas? Bueno, la iglesia africana hasta el día de hoy está escindida en eso. Hay sectores progresistas que no tienen problemas en tener mujeres ordenadas como pastores, como clérigos, y hay un sector que no. Y lo mismo con los gays. Y además, lo mismo también ocurre en África. Varía mucho según las regiones y según los países y los gobiernos. Y según la influencia de las iglesias evangélicas norteamericanas, pentecostalistas, que son muy homofóbicas. Donde hay mucha iglesia evangélica vas a tener también una carga homofóbica. Pero Amastuto tiene muy cerca de sí una de sus hijas, que también es clériga, es ordenada como sacerdote. Ella, en Poe, se casó con una holandesa. O sea, primero estuvo casada con un hombre y tuvo dos hijos. Después descubrió que era lesbiano. O sea, aceptó, asumió. Y se casó con una holandesa. Y tanto Tutu como su esposa Lía, que a veces algunos dicen que era más radical que él todavía y que siempre estuvo a su lado en todas las luchas. Nunca le dijo, ¿cuándo te vas a jubilar? Y él apoyó y dijo públicamente que él apoyaba la elección de su hija y el amor de su hija y no tenía problemas. O sea, que también dio ejemplo en su familia de aceptación. Para anudar la cuestión final. En Poe, que era clérigo en una iglesia en Cape Town, tuvo que renunciar a su puesto porque esa sección no admitía mujeres, pero no admitía que estuvieran casadas con otra mujer. Y entonces renunció y se fue a vivir a Europa. O sea, que también hay sectores de la iglesia anglicana que no aceptaban eso. Nada más. Desmontutu tuvo problemas de salud durante toda su vida, ¿no? De niño sufrió polio, de joven tuberculosis. Y ahora, hace 20 años, se le había diagnosticado cáncer de próstata, que fue en definitiva la enfermedad que lo llevó a la muerte. Sin embargo, nada de eso lo frenó, ¿no? Salvo quizás en el último periodo, que ahí sí estaba más retirado. En los últimos seis o ocho meses se cansaba mucho. Ella entraba al hospital, volvía a la casa, ya no tenía mucha energía. Pero me hace que decir, la polio le dejó una mano con problemas para agarrar cosas y mala circulación. Él siempre estaba dándole masajes a la mano. A los 15 años tuvo tuberculosis, pasó 21 meses en un hospital. Había epidemia de tuberculosis que empezaban en las minas y después se extendían por las poblaciones, gente que vivía amontonada en casa con mala ventilación. 21 meses en el hospital. Y ahí pensó, dijo que quería estudiar medicina, pero la familia no tenía dinero como para pagar los estudios. La madre era empleada doméstica, el padre era profesor, maestro en una escuela primaria de la iglesia. Y entonces no fue médico. Y bueno, una suerte, ¿no? Que se convirtió en este activista internacional. Pero eso no lo... Nada de eso disminuía la energía de Desmond Tutu. Contanos a propósito de eso, de los últimos tiempos. Bueno, ya como te digo, en los últimos seis meses ya estaba dentro y fuera del hospital o convalesciente en la casa. Ya estaba muy... Estaba frágil. Pero tampoco se callaba, ¿eh? Tampoco se callaba la boca. Cada tanto disparaba una andanada con ese entusiasmo, con ese fuego que tenía, ¿no? Pero ya se estaba apagando, ¿eh? Como una velita se estaba apagando. Por eso mismo que estás contando. Bueno, y por la edad, la muerte de este domingo no debe haber sido una sorpresa, no debe haber sido algo inesperado en Sudáfrica. Sin embargo, pegó, pegó fuerte, ¿no? Hablemos de eso. Y es que se ha ido... Está claro, ¿no? Se fue la conciencia moral. Se fue prácticamente... Se han ido muriendo los últimos dos años los compañeros de Nelson Mandela en Robben Island. Aquellos que no se dejaron corromper. Ahmed Katrada. Los grandes que seguían manteniendo los ideales y los valores se han ido muriendo todos en los últimos dos, tres años. Y él era el último. No siendo de la ANC y además con ese abanico de causas que él apoyaba y ya no está. Y no se ve... No aparecen nuevas generaciones o nuevas personas con esa capacidad, con esa dedicación y con esa visión. Desde este jueves está instalada la Capilla Ardiente en la Catedral de Ciudad del Cabo. Un lugar elegido con mucho cuidado, ¿no? Fue una de sus bases de operaciones. Entonces, en el sábado, el día sábado se hace el funeral de Estado. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Cómo estás observando la presencia de la población, de los sudafricanos allí? Hay una cosa muy entrañable que también sucedió con el entierro cuando se murió Mandela. Yo estaba en Cape Town justamente, después volví a Pretoria para ver el funeral aquí en el Union Buildings. Y es que hay momentos en que la nación sudafricana, conflictiva, polarizada, siempre con rencillas, de repente se juntan. Se juntan y hay como una explosión de solidaridad y de amistad y de estar todos juntos, como sucedió con la Copa Mundial de Fútbol en 2010 o cuando murió Mandela. Y se convierte realmente en lo que Desmond Tutu inventó y llamó The Rainbow Nation, la nación del arco iris, donde todos los colores están representados. Es bueno subrayar eso, ¿no? Esa expresión, esa autoría de Desmond Tutu. Perfecto. Sí. Entonces aparece la nación arco iris donde la gente comparte la pena y después es muy lindo también como lo hacen en Cape Town que la gente, a las vallas, la policía pone vallas para ordenar el tráfico de personas y de autos y la gente va y los niños llevan dibujos, las personas llevan poemas, flores, ositos de peluche, t-shirts, lo que sea aparece allí y es todo como una galería, recuerdos, poemas, textos, recortes de diarios y es toda una galería, kilómetros y kilómetros de galería que las personas van dejando allí y eso es un momento muy entrañable en que se vuelve, se ve, se sentís la nación arco iris. Por las dudas hago la pregunta bien directa, ¿está asistiendo a los funerales tanto de la población negra como la blanca? Por supuesto. A eso digo, sí. Sí, también eso refleja que el 80% de la población es negra, pero habrá más negros y también es como debe de ser, pero hay muchísima gente blanca que además le agradece, muchos también que lo detestaban en el momento, le agradecen porque entendieron al final que la resolución pacífica era la mejor para todos, ¿no? Y ha habido también una evolución de ver, en vez de ser aquel clere, ese obispo radical que pide sanciones y ya se dieron cuenta de que era mejor tener una resolución pacífica porque si no hubiera sido una guerra civil. ¿Y cuánto...? El problema es que la pandemia no permite reuniones muy grandes. Bueno, esa era otra de mis dudas, ¿no? ¿Cómo está la situación de la pandemia y cuánto incide en la concurrencia a los funerales, por ejemplo? Y eso depende. Por suerte, en Houten ya la ola de Omicron está en receso, pero también hay mucha gente que no, digamos, tiene cierto recelo, en el lugar donde hay mucha gente. Pero después, como hay verano, también hay mucho que es al aire libre. También hay mucha gente que se siente más segura y puede ir a depositar su ofrenda, sus poemas y dejarle un saludo a Desmond Tutu. También yo te diría que es posible que haya un pequeño elemento de manipulación de parte del gobierno, ¿no? Porque tanto... Mirá que cuando Souto hablaba de corrupción, los políticos, los ministros del Partido en el Poder, del ANC, lo criticaban, lo denostaban, lo despreciaban, ¿no? Porque hablaba contra la corrupción. Pero ahora es muy útil también tener este funeral y olvidarse, tratar de que se pasara, de olvidarse de que Souto era... Fue muy crítico del Partido en el Poder. Y era el... Cómo habían desatendido la salud y la educación y la infraestructura en las zonas pobres. ¿No te sentís tentada de viajar hasta Ciudad del Cabo? Estás lejos, ¿no? Johannesburg es lejos de donde están ocurriendo en este momento esas ceremonias. Es muy complicado viajar ahora con Omicron. Y también es Navidad. Debe ser dificilísimo conseguir pasajes. Porque es el momento en que, por las vacaciones, y es verano, la gente viaja muchísimo. Y hasta que no me den... A mí me toca la tercera vacuna, el booster de Pfizer, que es el que es efectivo contra Omicron, me toca el 14 de enero. Así que hasta el 14 de enero no me muevo mucho. Porque Omicron es más leve, pero es muy fácil de atrapar. Está bien tomarse con calma estos días hasta el pinchazo. Mercedes, ¿qué imaginas después del sepelio? ¿Cómo va a quedar Desmond Tutu en la memoria, en el día a día, en el futuro de Sudáfrica? Bueno, como un santo. Como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como... sí. Como todos ellos. Como personas que vivieron de acuerdo a sus principios. Y también aquí quiero mantener esto. Desmond Tutu nunca le interesaron las cosas materiales. Él vivió durante 40 o 50 años en la misma casa donde había vivido en Soweto, y había criado a su familia de cuatro hijos. Cuando se fubiló, se mudó a una casa también confortable, pero modesta, en Cape Town. No le interesaban las cosas materiales. Sí le interesaba su fundación, digamos. Y por eso aceptaba también un motivational speaker, pero todos los honorarios iban directamente a su fundación, que estaba manejada también por dos de sus hijas. Y va a quedar así, como un hombre que vivió de acuerdo a sus principios, y que movilizó a muchísima gente en todo el mundo, para también vivir de acuerdo a sus principios, de igualdad entre las personas, de democracia, de no violencia, y de bendecir a una niña que lo empujaba en una cola en un aeropuerto. Porque también tenía eso, ¿no? Era muy entrañable. Era muy real, era muy humano, ¿no? Como te digo, se reía, hacía bromas. Era realmente un ser humano excepcional. Mercedes Ayagués, ha sido un gran gusto charlar de nuevo contigo. Te agradezco especialmente el contacto de hoy. Y bueno, te mando un abrazo grande y te deseo un muy buen comienzo del año 2022. También para ti, tu equipo y todos los que nos escuchan, gracias por invitarme. Feliz año para todos. Seguiremos en contacto. Chao. Seguimos, nos acompañan, vamos juntos hasta el mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!